Peluchín, chin, chin, peluchón, chon, chon, mi perrito chiquitín Peluchín, chin, chin, peluchón, chon, chon, te llevo en mi corazón Peluchín, chin, chin, peluchón, chon, chon, mi perrito chiquitín Peluchín, chin, chin, peluchón, chon, chon, te llevo en mi corazón Yo tengo un perrito que se llama Peluchín Yo tengo un perrito que se llama Peluchín Y cuando lo acarició, él se pone muy feliz Y cuando lo acarició, él se pone muy feliz Peluchín, chin, chin, peluchón, chon, chon Mi perrito chiquitín Peluchín, chin, chin, peluchón, chon, chon Te llevo en mi corazón Peluchín, chin, chin, peluchón, chon, chon Mi perrito chiquitín Peluchín, chin, chin, peluchón, chon, chon Te llevo en mi corazón Yo tengo un perrito que se llama Peluchín Chin, chin Yo tengo un perrito que se llama Peluchín Chin, chin Y cuando lo acarició, él se pone muy feliz Y cuando lo acarició, él se pone muy feliz Peluchín, chin, chin, peluchón, chon, chon, chon Mi perrito chiquitín Yo le digo, levanta la patita Peluchín, chin, chin, peluchón, chon, chon Ya ven, y la levanta Yo le digo, échate, perrito Peluchín, chin, peluchón, chon, 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 chon Ay, qué hechosa, carrájate las de muertito A ver, perrito, ven acá, peluchín Hazme una gracia No, no peluchín Esa gracia no Peluchín, chin, chin, chon, chon, chon Esa gracia no Peluchín, peluchín, peluchín Ven, 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 ven A ver, te voy a excusar con mi papá Que me mojas con los calcetines Perro, cochino Quítate de aquí, peluchín Toma, pelo Peluchín, chin, chin, peluchón, chon, chon priest, chon Cristina, princípio, smallest, chon Él no el El